Claro, ahora el presidente regional o el gobernador regional ha salido de viaje, nos indican o nos comentan que ha salido de viajeros. Sí, él pidió una sesión de VEGETA hace 10 días más o menos por la sesión, él pidió una autorización porque tenía invitación de empresas chinas y del gobierno, que era todo pagado, no le costaba nada la reunión, que se iba por 9 días, y que iba a ver un poco con el gobierno el tema del tren, para ver si se lograba que la segunda opción, porque una va a bajar por el sur, si la segunda opción en vez sea Piura sea Calpaguano, Collón y Llega Huacho, y de ahí puede venir al puerto de Chancay o al puerto del Callao. Entonces él ha ido llevando toda una serie de documentos para intentar convencer que sea mejor por nuestro lado. Y por otro lado, inversionista privado, que él está llevando algunos, ha llevado otros dos proyectos para hidroeléctrica, me parece que uno era por acá, me parece, y otro era por Cañete, por Mala, Cañete y Aulis. Entonces ha ido a llevar eso, lo del tren, represas y algunas inversiones que alguien se pueda interesar. Es básicamente cinco días úfiles, porque se ha ido el viernes, la madrugada es hora, y llega el sábado y de lunes a viernes y ahí se regresa. O sea, son cinco días que ojalá, pues no. Hay algunos que dicen que ¿por qué le da permiso? Le dije por dos razones. Primero, el presidente de la República personifica a la nación, el presidente de la región personifica a la región. Y cuando una persona pide un permiso, no se le puede negar, aunque sea de oposición. Y en segundo lugar, yo he sido presidente de la región. Y aún cuando llegó un momento en que tenía consejeros en contra, cuando yo pedía licencia me la daban. Porque no se puede negar una licencia a un presidente que va por alguna razón. Incluso te puedes ir de vacaciones, te puedes ir de turismo, te puedes ir de salud, o te puedes ir para resolver el tema de la región. No se le puede negar, porque si tú dices al presidente que usted no viaja, se vino abajo. O sea, cuando venga de verdad un viaje importante, no puede ir porque tú solo niegas. No podíamos sentar un presidente. Y eso te digo que la votación fue 5 a 3, ¿sabes? O sea, que si yo decía no, no viajaba. Me parecía irresponsable habiendo sido presidente. Y yo fundamenté. Y dije, mire, yo he sido presidente, por eso creo que esto yo no lo puedo dar en contra. Y votar por otro. Hay que ser serio. Una cosa es que uno tenga alguna discrepancia, como las tengo en muchas áreas de la región. Pero en eso yo no puedo ir en contra de la región. Porque voy a decirle, ¿usted no viaja? Y sí, contra la región, porque va a decirle, me impidieron que busque el tren, me impidieron que busquen inversión en inversión, me impidieron. ¿Quién impidió? Este y este. Yo no quiero que me señalen que haya votado en contra de un posible beneficio de la región. Muchas gracias por su vista. Gracias a ti, cariño por casa.